Conocer a fondo el problema que ocurre en el Parque Nacional Juan Bautista Ranciere fue interés del equipo de Antena Noticias 7, por lo que faltando 10 días para que se vence el plazo, nos trasladamos desde tempranas horas de la mañana al ecológico lugar situado a 15 kilómetros de la ciudad de Constanza. En nuestro recorrido llegamos a un pueblecito que lleva el nombre del castillo, allí bajo el ardiente sol conversamos sobre el desalojo con varios de los campesinos. No hay de que uno sobrevivir, será que ese muerto porque nosotros sobrevivimos de esta loma, entonces imagínense cuando no tenemos trabajo, ¿en qué vamos a traer? Yo tengo 49 años, tengo 41 años en esto, fajado aquí, en este trabajo. Yo mismo esto no hallo donde ponerlo, porque es que esto es como una, ¿cómo te digo?, como una cosa de demasiada presión. Yo no sé qué no va a ser, no sé, no hay más trabajo para mí que no sea esto. Nacidos y criados en el lugar fue la frase en común de muchos de estos trabajadores de la tierra, afirman que la agricultura no se limita a ser su sustento, sino que es su estilo de vida. Y para nosotros el problema, porque nosotros somos nativos de aquí, aquí es que tenemos la casita que tenemos y aquí es que tenemos el cuadrito de tierra que trabajamos. No tenemos tierra ni más casa en otra parte, ni tenemos dinero acumulado para comprar casa y terreno en ningún lugar, y lo que sabemos es vivir de la tierra. Dígame un viejo como yo, ¿para dónde yo cojo?, ¿a ocupar qué? Si no se puede vivir aquí, que hay presidentes que nos rubiquen en otra parte, con una casita y tierrita, porque nosotros no somos estudiantes, nosotros sabemos laborear la tierra. Antes de llegar a la comunidad del Castillo, conversamos con el viceministro de Ares Protegidas, Taneris Santana, a quien le preguntamos qué sucederá el 29 de enero. También se está trabajando en propuestas para ofrecerles soluciones. Algunas de esas soluciones que ya hemos identificado es incorporarlos en el parque como parte del cuerpo de cuidadores del parque, de guardaparque. Sobre esta oferta, la duda y desinformación prevalecen entre los agricultores, quienes a pesar de esto advierten que no se convertirán en asalariados de 5 o 6 mil pesos. Bueno, yo he oído que lo van a tener aquí, le van a dar dinero, pensó a ellos, porque yo no he estado en eso, yo no puedo dar la mentira. No aceptamos ningún pago, ¿por qué razón? Nosotros lo que vivimos aquí, lo que sabemos es trabajar, nunca hemos sido empleados, y al menos sueldo miserable como los que aparecen. Cosechar sus papas, zanahorias, cebollas, manzanas, melocotones, ciruelas, higos y zarzamora, eso es su diario vivir, por lo que entienden que no se debe proceder de la forma que se ha dispuesto. No nos sentimos enamorados de Vallenuevo, jamás. Yo soy nacido y criado en esta comunidad, y si el presidente ve que no es necesario vivir aquí, bueno, pues en otra comunidad donde él crea que sea posible, nosotros estamos dispuestos a sobrevivir donde ellos quieran. Pero lamentablemente nos quieren tratar como chivos sin ley, bata, porque vea que bueno, que a usted le dirían en su casa, váyase de aquí, en su propia casa, sería bueno eso, jamás. De Vallenuevo no solo se benefician los campesinos, de manera directa o indirecta, toda la República Dominicana es agraciada por los recursos naturales de este lugar. Ríos como Las Cuevas y Río Grande, afluentes del Yaque del Sur, Nizao, Ocoa, Vanilejo, El Canal, Yuna, Tireo y Río Blanco nacen en esta área natural protegida. Debido a lo vital que es la zona para el bienestar del medio ambiente de toda la geografía nacional, autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y varios ambientalistas están preocupados por los daños a los que se ha expuesto la reserva natural. Por el hecho de que se están produciendo actividades agrícolas, se han venido desarrollando dentro del parque, que comprometen la integridad ecológica y la posibilidad de que este parque siga ofreciendo la cantidad de agua que debe suplir a la Nación Dominicana para desarrollar esas actividades, es que estamos desarrollando este proceso de saneamiento. La agricultura intensiva con uso de agroquímicos en las naciones de los ríos es un factor importante de contaminación y desde luego han disminuido las grandes fuentes acuíferas. Sobre el cuidado del parque nacional, los campesinos contradicen la percepción que de ellos tienen. No es lo que el ministro se piensa, no se van de aquí a cambio de nada porque ustedes son depredadores, eso es mentira. Porque a él lo han llenado de mentiras, no es porque eres un mentiroso, sino a él lo han llenado de mentiras. ¿Por qué no ha venido aquí? Que venga aquí para que se sienta siendo satisfecho de la verdad. Nosotros no somos depredadores, nosotros somos los que cuidamos el parque de Valle Nuevo. Y si vemos la palabra depredador, suena muy mal si la buscamos en el diccionario. Bajo un sol que no da tregua, la expresión romperse el lomo trabajando cobra vida. El día avanza el calor y cansancio también, pero para algunos campesinos lo que no seguirá avanzando son sus sueños debido a la resolución de desalojo. Bueno, de aquí yo mantengo mis hijos, mi hija que está estudiando. Es la esperanza a mí, la hija a mí. Ya aquí se derrumba todo. Imagínense, no hemos tenido tranquilidad jamás porque pedimos la fuente de trabajo desde ese mismo tiempo casi. Para mí, Año Nuevo y Navidad no hubo. Allá nada más hubo lágrimas. Para mí. El pánico también prevalece en los infantes, cuando preguntan a sus progenitores y ahora, ¿qué vamos a hacer? Imagínate dándonos gritos que para dónde vamos a coger, porque si no tengamos ni casa ni tierra para dónde ir para otra parte. ¡Venga, venga! Y que nos van a sacar de aquí, pero nosotros de aquí no nos vamos si no hay una solución con nosotros. Porque eso que nosotros hacemos aquí en La Loma, entonces no tenemos para dónde ir. ¿Cómo nos vamos a ir? ¿Para dónde nos vamos a ir? Apelamos a la sensibilidad, a la sensatez para que abandonen y creemos que no va a haber mayores inconvenientes. ¿Qué piensa el ministro hacer con nosotros y el gobierno? Porque nosotros no vamos a ir de aquí. El ambientalista Luis Carvajal explicó que todo ha llegado hasta este punto por falta de control de parte del Estado, por lo que ha saludado dicha decisión. Que el poder económico, la falta de institucionalidad histórica del Estado, la politiquería han permitido este nivel de deterioro. La Loma Al caer la tarde, el trabajo termina, por lo que el silencio y la calma se van apoderando de Valle Nuevo. Es en este momento, cuando no hay nada que distraiga la vista ni el oído, que se puede apreciar la magnitud de la belleza de esta tierra, donde entre personas poderosas que persiguen su beneficio económico y el Estado Dominicano, que lucha para preservarla, se encuentran los campesinos quienes nacen, crecen y mueren trabajando dicha tierra.